Industria de Segovia. Vamos a pasar a una velada, yo creo que importante, no solo por las fechas que son, importante por varios motivos, y ahora lo contaremos. Una gala que el equipo de la Cámara ha realizado con mucho cariño, se lo garantizo, con mucho detalle, con mucho esfuerzo. Bueno, yo creo que eso es marca de la casa y se va a notar en esta gala. Pero además ha querido contar con el patrocinio, como siempre, inestimable de CaixaBank, y con algunas empresas segovianas, como no podía ser de otra manera, que han dejado su detalle de excelencia en esta sala. Hay muchos detalles que no voy a nombrar todos, pero sí, permítanme que en el inicio, agradezca a esas empresas. A Cibar, a Track 13, Velázquez, a Genda, a Osiria, al Ayuntamiento de Pradena, con esos bonitos acebos que tenemos por aquí, a One to One, de Seila, Reynoso, Ira, 100 grados design, Larumbe, Perluquería, Juan Carlos Martín, Centro Estética, Dion, y La Prudencia. Todas ellas han colaborado con detalles que están alrededor de ustedes, y por supuesto en esta sala, contribuyendo a esta gala. Una gala, decía, con doble emoción, porque evidentemente les vamos a dar a conocer a ustedes, y ahí el nombre de esta cita, los premiados este año, 2023, de estos premios, sello real de paños. Como ya nos tiene acostumbrados la Cámara, para un poco certificar y exponer esa excelencia, es muy difícil elegir tres premiados, aunque este año son cuatro, ahora lo veremos, es muy difícil, y no lo digo porque todos ustedes, porque todos seamos segovianos, sino porque es verdad, elegir una empresa de excelencia en Segovia es difícil, elegir tres solo es bastante complicado, porque todos ustedes, digamos que son agentes y actores económicos, lo hacen disfrutar de unos productos maravillosos siempre. Y el doble motivo de emoción es porque estamos aquí para clausurar también una serie de actividades con las que hemos conmemorado el 120 aniversario de la Cámara de Comercio e Industrial de Segovia. Es un cumpleaños muy importante, es 120 años, que luego veremos que además viene con el secreto de la eterna juventud, porque está la Cámara más joven, más actualizada, más dinámica que nunca, y eso es muy importante. Luego les contamos el secreto por si se lo quieren aplicar. Algunos ya estamos en ello, aplicándonos ese secreto de la eterna juventud. No tiene mucho misterio, porque seguro que lo están aplicando ya. Bien, pues es un evento que nosotros le ponemos la intención desde la organización de que se convierta. Sé que va a sonar muy pretencioso en el evento de la Navidad, al menos de la Navidad se goviana, pero lo tenemos muy difícil, nos han contraprogramado. Mañana es el sorteo del bordo de la lotería, tenemos la noche buena, la Navidad, la noche vieja, las citas con los Reyes Magrocos, es complicado, pero lo vamos a intentar. Antes de entrar en harina, voy a pedirle a la presidenta María José Tapiaz, con la presidenta de la Cámara de Comercio Industrial, que nos acompañe y que con sus palabras pulse el botón de ON de esta gala. Gracias por estar aquí. Muy amables. Gracias, Alberto. Supongo que es cierto que no se nos van los 120. Presidente de la Junta de Castilla y León, alcalde de Segovia, vicepresidente del Senado, consejero de Economía y Hacienda, vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, presidente de la Diputación Provincial, subdelegada del Gobierno, expresidentes de la Cámara de Segovia, galardonados, compañeros y amigos camerales de otras provincias, queridos plenarios de la Cámara de Segovia, resta de autoridades, civiles, militares, representantes de organizaciones empresariales, económicas y educativas, empresarios y amigos todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este broche de oro del 120 aniversario de la Cámara de Comercio de Segovia. Yo siempre digo que hay que darle gracias a la vida por todo lo que nos ha dado y por las personas que pone a nuestro alrededor que hacen que crezcamos y que nos vayamos enriqueciendo con experiencias. Así que en nombre de la Cámara de Comercio de Segovia, con sus 120 años a la espalda, me gustaría daros las gracias a todos por hacer que sigamos aquí luchando por Segovia. En primer lugar, voy a agradecerte, querido presidente, querido Alfonso y a tu equipo. Tu presencia, que yo sí que ha sido muy complicado con la agenda que manejas. Y tu labor por nosotros, porque el Junta de Castilla y León, que es nuestra administración tutelante, la Consejería de Economía y de Tienda, la representación y consejera, es uno de los mayores actores para que las cámaras de comercio de Castilla y León podamos seguir ofreciendo nuestros servicios a las empresas de nuestras provincias. Seguramente, algunos de los que estamos aquí no lo sepáis, pero en nuestra comunidad contamos con la única Ley de Cámaras de Comercio Regional, con el consenso de todo el arco parlamentario, y a través de la cual nos dotáis de financiación que se traduce íntegramente en servicios para que el sector empresarial se desarrolle. Gracias por estar ahí en mi cortante y por confiar en nosotros. Por todo esto, hoy queremos tener un detalle especial con la Junta, pero permíteme que no te lo desviles tan fina, porque esto es una fiesta de cumpleaños y las sorpresas siempre vienen al final. Voy a seguir agradeciendo a otro de los pilares, sin los que no solo la Cámara, sino gran parte de nuestras empresas, no habríamos salido adelante. José, y por favor, transmíteselo a Belén. En CaixaBank siempre estáis dispuestos a colaborar, a nuevas acciones y a abrir puertas. Sois muy disruptivos y os actualizáis constantemente en base a nuestras necesidades. Así que gracias por tanto. Sigo mi trayecto de agradecimientos y llego a mi mundo, al mundo cameral. Este sentimiento que brota en cada uno de los que formamos parte de las Cámaras de Comercio y que nos une para siempre a esta institución. Gracias a Cámara España, que hoy está aquí representada por José Luis Col, porque es un paraguas de coordinación con todas las Cámaras del París. Y gracias al Consejo Regional de Cámaras, a Michel, a Mariana, que en unas semanitas le hemos dado, pero como siempre su labor ha sido básica y fundamental. Y a mis colegas presidentes de otras Cámaras de Castilla y León, porque entre todos nos hacéis grandes. Y además de gestionar muchas cosas, vamos a una en lo bueno y en lo malo. Y qué orgullo ser una de vosotros. No quiero olvidarme de dónde estamos. Todos estabais muy sorprendidos de conocer este espacio. Pues este marco incomparable es fruto de muchísimo esfuerzo, sudor y lágrimas. Es un proyecto maravilloso que ha tardado más años de los merecidos en ver la luz. Así que, Rocío, a mí a hijos de María, os merecéis todo el éxito y todo lo bueno que os pase. Porque es lo que siempre deseáis a los demás. Gracias por acogernos hoy aquí en Ciudad y gracias por ser como sois. Y última parada, lo prometo. Pero es que es de los más importantes. No puedo dejar de nombrar a mi equipo. El equipo Cámara Segovia es el campeón de todas las ligas. Empezando por mis plenarios y mis chicas de la comisión, que se fían con ojos cerrados de todas mis locuras, y siguiendo por mis chicos de la Cámara. Ya somos diez, pero es que sois de veinte. Y jamás relajáis el ritmo. Gracias por vuestro ánimo, vuestro trabajo y vuestro buen hacer. Y gracias a Carlos Besteiro por riarlos. Orgullosa presidenta. Y voy a ir pasando a algo importante que hoy nos ocupa, porque es que este año es especial, pero nos hemos citado aquí para, entre otras cosas, otorgar los premios Sello Real de Paños, que este año tienen un carácter un poquito distinto. Todos los premiados llevan más de cien años trabajando para salir adelante. Si hay algo que sabemos los empresarios, es que si cada día es complicado, superar los cien años merece todos los premios. Porque todo el mundo, eso ha sido joven, pero no todos llegan a hacerse mayores. Y cuando además has estado al borde del abismo y partes de números negativos, que eso en la Cámara de Segovia lo sabemos muy bien, es aún más duro salir adelante. Pero en Klein, el cesón y valentía de sus trabajadores no permitió que la empresa muriera. Y haciendo un esfuerzo titánico, se hicieron cargo de ella. Prueba de su éxito es que hoy, con un negocio renovado, fabrican mangueras industriales de calidad aptas para los más exigentes procesos productivos. Enhorabuena por ese premio a la excelencia empresarial. Pero es que no son los únicos que utilizan la excelencia en sus procesos. Porque la prudencia lleva más de 100 años dedicando los paladares de muchos países con la alimentación, crianza, matanza y despierte de los mejores cerdos ibéricos. Y llevando el nombre de Segovia siempre a gala. Eso además siendo empresa familiar, que muchos de los que estamos aquí sabemos que suma un poquito de dificultad al sur. Enhorabuena por el premio a la exportación y me encanta pensar que hay próticos de Segovia por el mundo gracias a vosotros. ¿Y de Segovia al mundo o del mundo a Segovia? Porque este año hemos doblado la apuesta por la labor realizada por Segovia y uno de ellos es el Teatro Juan Bravo. Ha sido testigo centenario de la sociedad segoiana y por sus tablas han pasado los más importantes artistas nacionales e internacionales del último siglo. Y qué complicado es a veces que en una provincia pequeña como la nuestra tengan éxito ciertas iniciativas. Y qué bien os movéis en la Diputación Provincial para hacer de eso un mito y hacer que se volvente. Gracias, presidente. Y enhorabuena a ti y a todo el equipo por el premio. Y hablando de crecer, muchos de nosotros lo hemos hecho dentro de las paredes de los noristas. Sois un centro en el que la educación y la formación, que no es lo mismo, siguen presentes hoy en día en cada una de vuestras acciones. De vuestro trabajo depende que haya un mañana y, como dice uno de mis grandes, que haya primavera. Miráis dentro de los alumnos y desarrolláis sus capacidades y sus valores a partes iguales desde hace más de 100 años. En esta sala hay grandes ejemplos de cómo hacéis las cosas y de dónde se puede llegar. Bueno, no hemos salido tan mal. Enhorabuena por vuestro merecido premio. Se acaba el año. Y en esta época tenemos la costumbre de echar una mirada hacia atrás y ver cómo se han hecho las cosas en el pasado. A mí me llenaría de gloria decir que la Cámara de Segovia es lo que es por el último año y medio. Pero es justo que reconozco que solo estoy recogiendo los frutos de mis arreglos. Desde que Felipe Ochoa acogiera las riendas en 1903 hasta mi llegada, trece titanes han ido malopando este cortel de forma sabia en sus distintas patetas. Hoy hemos querido hacer un reconocimiento a su labor altruista durante 120 años para mantener esta institución viva. Me vais a permitir el lujo de dedicarles una especial mención a mis tres últimos colegas. Voy a disculpar ante todo la ausencia de que se expostió. Se encuentra ingresada en el hospital por un problema en la riñón. Os manda muchísimo cariño. Le ha dolido mucho no poder estar aquí. Y ha sido una gran alina en esta gala. Así que desde aquí le mandamos toda la fuerza del mundo. Y Carlos y Pedro, vosotros habéis vivido momentos muy distintos. Pero me habéis dejado un legado impunable que nunca podré agradeceros lo suficiente. Yo prometo tratar de cuidarlo como vosotros. Pero ya sabéis que soy un poquito de rega. Porque ya decía la canción que las chicas somos así. Así que voy a pasar a la guerra. Me voy a detener un pequeño instante a saludar muy cariñosamente a mi querido amigo Andrés Ortega, presidente del CES y vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. Porque juntos luchamos por representar a todo el sector empresarial de Segovia. Y yo creo que nos elegisteis como representantes para algo más que ponernos en una foto. Así que gracias Andrés por ser valientes juntos. Qué importante es que Cámara y Patronal vayan a una y que podamos dar un golpe conjunto sobre la mesa cuando creemos que es el momento de reivindicar. Porque nosotros debemos ser la voz de las empresas y de los empresarios. Y no se nos olvide que el sector privado también sostiene este sistema económico. Y que sin nuestro trabajo no funcionaría. Así que sí, además de voto, tenemos voto. Y hoy voy a tratar de usar la mía y de aprovechar este momento. No os preocupéis porque esto es una fiesta. Y no vamos a hablar de cosas negativas. Así que no voy a detenerme a hablar de la imperatividad de la separación de poderes. De la igualdad entre autonomías. De nuestra amada Constitución. O de la importancia de respetarla para que el país funcione y no nos convirtamos en un país al estilo de los peores ejemplos. Tampoco de la necesidad de la independencia y libertad de la prensa. O de la delicada línea que tiene el intervencionismo. Ni siquiera de la exigencia de un gobierno estable para que una economía funcione. No. No voy a hablar. Hoy como buena fiesta empresarial voy a poner en valor la labor que realizamos los empresarios con nuestras empresas. De lo que hacemos con la economía de este país. De esos titanes Made in Spain. Y de los muchos que tenemos Made in Segovia que hoy estáis aquí presentes. Los empresarios arriesgamos cada día todo lo que tenemos para sacar adelante nuestras empresas. Mi padre siempre me ha dado un consejo que trato de llevar a gana. Hija, en la vida hay que jugar con jugadores. Los empresarios somos jugadores profesionales y un buen jugador sabe cuándo apostar, cuándo doblar la apuesta y cuándo retirarse. Y nos encontramos ante un escenario muy complicado. Hay un cambio de cultura. Hay imposibilidad de encontrar mano de obra. Un aumento de costes que junto a otras cosas como las subidas de salario mínimo, las reducciones de jornadas laborales nos pone contra las cuerdas por no hablar de las trabas burocráticas y de la presión fiscal. Y ese sentimiento de vigilancia constante así como sin presunción de inocencia. Si como decía Ferruccio Lamborghini el de los coches y de los tractores la excelencia no se logra siguiendo la corriente se logra nadando a contracorriente. Pero es que a veces necesitamos salir un poquito a la superficie a coger aire. Tranquilos que parece que suena grave pero los empresarios somos valientes por naturaleza porque ser valiente no significa no tener miedo y saldremos adelante. Administraciones una vez más tendemos nuestra mano firme para trabajar por este país para generar recursos que a su vez enriquecen a los españoles y que ese estado del bienestar sea una realidad. que entre ambos sector público y privado seamos esa rosa de los vientos esa brújula que reencamina la economía antes de que el camino se pierda por completo porque siempre estamos dispuestos cada día porque nuestra lucha por el todo es infinita y porque esto y quiero dejarlo muy muy claro no es una cuestión de colores políticos porque a las empresas nos da exactamente igual quien lo haga mal lo que necesitamos es que alguien lo haga bien porque es una cuestión de continuidad es por Segovia por Castilla y León y sí por España señores he comenzado mi intervención dando gracias a la vida y ya sabéis que mi tema es el que viva la vida pero este año además quiero hacer ese homenaje a los valientes empresarios por esa lucha que seguiremos llevando adelante con o sin ayuda aplausos y ya sabéis y ya sabéis Amén. 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 Magnético, muchísimas gracias. Como ven, vamos cogiendo ritmo hacia esos premios, pero yo quiero que me permitan dos minutitos para hacer un poquito de historia. Muchos la conocen, los segovianos la conocen, ese sello real de Baños, y desde cuando se cogió, se tomó para dar visibilidad a través de la cámara aquí en Segovia. Nos situamos en 1708, visualizamos a Felipe V, no sé si con aquella peluca que llevaba de rizos blancos, pero en una reunión, tomando una decisión, otorgar una real cédula, lo que fue un sello de garantía realmente. Quizá el precursor de estas certificaciones que tenemos hoy en día de calidad para sellar los paños segovianos, que ya por aquel entonces, después de muchos siglos de trabajo, se había conseguido que fuesen internacionalmente reconocidos. Pues bien, se ponía un sello para marcar las calidades. Por cierto, esa actividad se hacía en la casa del sello, en la actual sede de Prodestur, en la actualidad. Allí había un cajón con tres llaves, allí se guardaban los troqueles y unas muestras de los paños, para que, digamos, los inspectores se llamaban veedores y había los jefes que eran los sobreveedores, que decían, pues este paño así es de máxima calidad a exportar para dar buena fama a la economía, en aquel caso castellano y segoviana, desde luego, y luego los paños de una calidad media quedaban para uso interno y los que no valían, pues se desechaban. Lo habrán visto ustedes en el logotipo de estos premios. Pues bien, se han cumplido, se cumplieron en 2008, 300 años de aquella fecha y desde entonces la Cámara de Comercio quiso darle visibilidad a esa historia tan importante que es para nosotros, para los segovianos, y que se supiera en muchos lugares, no solo en segovian, qué significa ese sello. Ya se trabajaba en aquella economía segoviana de maravilla con aquellos paños. Esto se puede aprender leyendo, permítanme un guiño, yo lo he aprendido en un programa de historia de la 8, te lo recomiendo. Allí lo he aprendido, se aprenden muchos detalles. Pues bien, vamos a disfrutar ya de esta entrega de premios que finalmente, lo decía en el inicio, es muy difícil seleccionar, diría que tres premiados, en este caso ya lo verán, va a haber cuatro, seleccionar entre todos ustedes y todos los que no han podido estar aquí con nosotros, alguien de verdad que sea merecedor de esa calidad, no porque haya pocos, sino porque hay muchos, porque se lo daríamos absolutamente a todos. Antes de pasar a conocer a los premiados, que están a mi izquierda, vamos a pedirle al alcalde de la ciudad que nos acoge, José Mazarías, que nos acompañe con unas palabras. Gracias. Buenas tardes. Presidente de la Junta de Castilla y León, bienvenido. Presidente de la Cámara de Comercio, felicidades ya. Consejero de Economía y Hacienda, vicepresidente del Senado, vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, presidente de la Educación Provincial, diputados nacionales, senadores, subdelegados del Gobierno, delegados territoriales de la Punta, diputados provinciales, alcaldes, concejales, presidente de la CES, autoridades civiles, militares, académicas, representantes del sector empresarial, de la capital de la provincia, empresarios, presidentes de la Cámara de homenajeados, familiares, amigos y a todos los aquí presentes que nos acompañáis en este acto y, como no, a la familia de José María y Rocío que nos acoge en el CIVA. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Les aseguro, para mí, todo un honor compartir con todos ustedes y especialmente con los miembros del Pleno de la Cámara de Comercio, presidido por María José Eri, este 120 aniversario de la institución y también es un auténtico placer contar con la presencia de sus predecesores en el cargo. La familia de Carlos Rán, la familia de Jesús Postigo, Javos Tejedor, Pedro Palomo, porque, junto con ustedes, desgraciadamente, hoy no pueden acompañarnos, estamos todos de acuerdo en que han realizado una fantástica labor para que esta entidad, fundada, como muy bien nos ha dicho Alberto, en 1903, haya contribuido a la creación de empresas en esta tierra, a la externalización de las mismas, a la formación de los empresarios y a la creación de empleo, al arbitraje y a la mediación cuando las cosas, algunas veces, se han puesto cuesta viva para algunos y a las relaciones institucionales tan importantes para establecer cauces de diálogo y entendimiento con las administraciones públicas y con otros organismos que posibilitaron el desarrollo económico de esta ciudad y del conjunto de la provincia de Sebole. En los últimos años, os habéis enfrentado a uno de los retos actuales más importantes, como es la digitalización. El comercio a través de aplicaciones móviles y el escaparazo que ofrece Internet ha sido el destene de muchos negocios y también el dolor de cabeza de otros. Pero ahí ha estado la Cámara de Comercio con sus seminarios, con sus cursos de formación, impulsando la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, microquines, autónomos y emprendedores. Y si la digitalización ha sido un reto muy importante, el impulso y el apoyo a la FP dual, la inserción laboral de personas de 40 a 60 años o la promoción de talento femenino han supuesto algunas de las líneas de actuación más importantes de la actual corporación cameral, un trabajo extenso que creo cuenta con el reconocimiento de toda la sociedad segoviana. Desde el orientamiento de Segovia vamos a seguir colaborando con el sector empresarial, no lo dudes, María José, con el comercio de proximidad, poniendo una alfombra roja a todas aquellas personas que quieran abrir su negocio grande, mediano o pequeño. Por ello, uno de nuestros objetivos en el que trabajamos sin descanso es en el de dotar de los mejores servicios a los empresarios de los polígonos industriales. En la ciudad de Segovia, una ciudad bonita, con calles limpias, mejorando su alumbrado, como invitación, a pasear por nuestras calles y acceder a los establecimientos de nuestro comercio. No me gustaría finalizar mi intervención sin manifestar mi enhorabuena a los galardonados. En estos premios se ha ido Real de Paños 2003 a las empresas CLEIN y a la fábrica de Mutido de la Prudencia por su labor y la contribución que realizan a la economía de esta tierra. Al Colegio Humanista de Segovia y al Teatro Juan Bravo por su trabajo a nivel educativo, social, cultural en nuestra sociedad. Para los galardonados de esta tarde supongo que será un honor haber sido merecedores de unos premios que fueron creados como os han dicho antes hace 300 años con la real cédula que otorgó en el 1708 a la Casa de Sellos de Paños de Segovia con el propósito de mejorar y garantizar la calidad de los paños que nos decía Alberto. En esta referencia internacional de nuestro empresariado es donde tenemos que ahondar y trabajar porque estoy seguro que todos los representantes institucionales que hoy estamos aquí estamos de acuerdo en que la colaboración y el impulso al sector empresarial es absolutamente fundamental también para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y tengan ustedes por seguro que ese es nuestro único propósito. Muchas gracias. Gracias. Me cae. Podría pedir también como palabras previas a la entrega de este premio que suba aquí con nosotros José Portela Gutiérrez que es director comercial de Empresas de Castilla que es el presidente de la entrega. Gracias. Buenas tardes a todos y quisiera iniciar estas palabras con un reconocimiento especial a la Cámara de Comercio de Segovia que cumple 120 años. 120 años de incansable servicio y compromiso hacia el mundo empresarial segoviano. Havéis sido catalizadores de desarrollo facilitando conexiones, promoviendo el crecimiento económico y siendo faros de orientación para empresarios y emprendedores. Enhorabuena. María José, gracias por permitirnos acompañaros un año más en este reconocimiento al sector empresarial de Segovia. Sois un aliado fundamental, un puente sólido de nuestra colaboración. No es solo financiera, es una fusión de esfuerzos estratégicos para impulsar el tejido empresarial segoviano. CaixaBank aporta la solidez y la experiencia financiera, mientras que la Cámara de Comercio de Segovia añade el condimento esencial de la conexión local y conocimiento profundo que tenéis de las necesidades de los empresarios de esta región. Y, por supuesto, quisiera dar mi más sincera enhorabuena a todos los premiados, a los protagonistas de hoy. Muchas felicidades. Sin duda, sois un referente para todos y un ejemplo de perseverancia, talento, visión, valentía, compromiso con Segovia. Para los que estamos en el mundo empresarial, os adorna una característica muy peculiar, que es ser centenarios y somos conocedores de la dificultad que eso tiene en las empresas y en las instituciones. Enhorabuena a Key, vencedora del premio Excedencia Empresarial. Con más de un siglo de experiencia y que, tras superar no pocas dificultades, se ha consolidado como una de las empresas radicadas en Segovia con mayor experiencia en exportación en un sector especializado como es la fabricación de las mangueras industriales de alta calidad. Ha embutido la prudencia por ser reconocida en esta gala como empresa exportadora. Experiencia centenaria en la elaboración de productos derivados de raza ibérica y duró que sigue mirando fuera de las fronteras de la provincia para buscar canales de expansión. Y por supuesto al Colegio Maristas de Segovia y al Teatro Juan Bravo. No me voy a reiterar, muchos de vosotros habéis estudiado en sus aulas y en el teatro ha sido testigo de la presencia de cantantes, grupos y compañías centrales tanto españolas como extranjeras. Enhorabuena a todos los premiados y a cada uno de ustedes por la dedicación y contribución al tejido empresarial. Juntos continuamos construyendo un futuro sólido y próspero. Desde CaixaBank nuestro compromiso con esta tierra y con Segovia también es histórico. En Segovia contamos con la confianza de más del 80% de los segocianos. Tres de cada cuatro empresas son clientes de CaixaBank de los que estamos enormemente orgullosos pero que nos genera también una enorme responsabilidad con el territorio responsabilidad con el presente pero sobre todo con el futuro sumando en el crecimiento y generación de riqueza con el apoyo al tejido empresarial. Las entidades financieras somos un agente activo del motor del cambio y queremos estar para todo lo que necesitéis. Trabajamos duro para poner a vuestra disposición herramientas que nos permitan conocer cuáles son las ayudas que mejor se adaptan a vuestros negocios. Para llenarnos el camino contamos con profesionales en Segovia. Hoy nos acompañan nuestros compañeros del centro de empresas y de la Store Pymes aparte de algunos compañeros más de la Olingual. Como sabéis este año inauguramos en Segovia la oficina Olingual una de las siete a nivel de toda España que no solo es uno de los centros financieros más grandes de España sino que también pretendemos que sea el centro social de esta ciudad donde todos los segovianos puedan disfrutar de jornadas y actividades como las que hemos organizado en estas fechas de Navidad para que nuestros niños puedan entregar las cartas a papá Noel. El árbol de los sueños para cumplir los sueños de aquellos niños más vulnerables o el concierto de la escolaría de Segovia que celebraremos el próximo 28 de diciembre ya que por supuesto están todos ustedes invitados. Y finalizo agradeciendo de nuevo a la Cámara de Comercio de Segovia María José por vuestra labor en visibilizar y reconocer a empresarios e instituciones de Segovia y felicitando de nuevo a todos los premiados. Muchísimas gracias que disfruten de la gala y en esta época felices fiestas y feliz Navidad para todos. Muchas gracias yo creo que ya hemos hecho la introducción vamos con los premiados que los tenemos aquí ahora mismo vamos a otorgar estos premios se dio real de Panos 2023 van a ser distintos que nos vemos en el próximo